Una vez más sean todos bienvenidos a canal 49, un placer saludarlos como cada jueves, así que prepárense familia Niner, porque siguiendo con la revisión de los rivales para esta temporada 2020-2021 de la liga, toca analizar a la división este de la conferencia americana. Tomen sus lugares, porque comenzamos. ¡Gol Niners! Ya hemos analizado en los dos programas anteriores a los rivales de nuestra división y a la división de la conferencia nacional que nos toca enfrentar este año, y que es la división este, con los vaqueros, los pilerrojas, los gigantes y las águilas de Filadelfia. Es turno de adentrarnos en la división este, pero de la conferencia americana, pues como saben, cada año toca enfrentarnos con una división completa de la conferencia rival. Para ese 2020 serán los Patriotas, los Delfines, los Jets y los Bills los rivales con los que nuestros gambusinos se medirán. Cuatro rivales con diferentes características, con dos equipos que estuvieron en playoffs, algunos están en reconstrucción, otros se fortalecieron y algún otro se debilitó. Así que sin más preámbulos vayamos a ver quiénes son cada uno de ellos en el orden en el que los enfrentaremos. New York Jets Los Jets de Nueva York serían, en caso de que no haya modificaciones en el calendario por la cuestión del coronavirus, nuestros rivales de la semana 2. Será nuestro primer juego de visita en la Gran Manzana y lo que nuestros 49ers enfrentarán es a un equipo en el proceso de reconstrucción, que finalizó la temporada 2019 con récord de 7 ganados y 9 perdidos, situados en el tercer lugar de su división, solo arriba de los Delfines de Miami. Un equipo que terminó como la ofensiva 27 por pase y la penúltima por tierra, con una defensa de media tabla, pero que terminó como la segunda mejor en yardas permitidas por tierra. Con Sam Darnold en los controles, Livon Bell y el recién llegado Frank Gore, los Jets buscarán mejorar su ataque terrestre para quitarle presión al joven Darnold, quien terminó como el coreback con menos yardas la campaña 2019, pero en gran parte porque fue uno de los más capturados con 33 sacks. Para esto los Jets se hicieron vía draft de Mecky Vecton, un tackle ofensivo proveniente de Loisville en la primera ronda y onceava global. Junto al recién llegado George Fant, Alex Lewis, Greg Van Rotten y Connor McGovern intentarán lograr tener contento a Bell y evitar tantos golpes a Darnold. Pero eso no es todo, pues los neoyorquinos suman a sus filas también vía draft al receptor de Snell-Mims, un rápido receptor que impresionó en el senior ball y que al lado de Breshad Perriman, Darnold tendrá un par de muy buenos objetivos. Del otro lado del campo fortalecen su línea más débil, el perímetro, con la llegada del safety Ashton Davis de California, pues ante la situación contractual de Jamal Adams, Ashton podría ser alguien que esté en el campo desde el inicio. También se hicieron del esquinero Bryce Hall de Virginia, que de no ser por una lesión en el tobillo, habría sido seleccionado más alto en el draft. Pero los Jets tomaron el riesgo y si les resulta podrían tener un muy buen elemento en el perímetro. También vía agencia libre se hicieron de los servicios de los esquineros Pierre Desir y Quincy Wilson provenientes de los Colts. Los Jets intentaron cubrir huecos y fortalecer áreas que les permitan pelear la división este año. Miami Dolphins Semana 5 y nos tocará recibir a uno de los peores equipos del 2019, quienes con un récord de 5 ganados y 11 perdidos fueron los otaneros de la división. Un equipo que se dedicó a vender a mucho de su talento por rondas del draft y debo decir que si hubo un equipo al que se le envidió en el pasado draft fueron los Dolphins, pues tuvieron 11 selecciones y de esas 11, 3 fueron en la primera ronda y 2 en la segunda. Con estas selecciones se hicieron de quien los delfines pretenden que sea su coreback franquicia. El señor Tuatagobailoa, una apuesta arriesgada de los Dolphins, pues cuenta con un historial de lesiones que causa ciertas dudas. Pero si eliminamos eso de la ecuación, es un joven con muchas habilidades, buen brazo y una eficiencia como no se había visto en el fútbol universitario. Algunos dicen que es el nuevo Russell Wilson, pero hasta no ver, no creer. Junto a él llegó el tackle ofensivo Austin Jackson de la Universidad del Sur de California y el esquinero Noah Ibignogene de Auburn. Pero fortalecieron ambas trincheras con el guardia Robert Hunt de Louisiana, Solomon Kinley, otro guardia proveniente de Georgia, el tackle defensivo Raquion Davis de Alabama y el ala defensiva Jason Strobridge, entre otros. Además, vía agencia libre se hicieron del linebacker Kyle Bannoy de los Patriotas, el guardia izquierdo Eric Flowers de los Redskins o el ala defensiva Emmanuel Ogba de los campeones jefes de Kansas City. Sin mencionar al corredor Jordan Howard de las Águilas y nuestro excorredor Matt Breida, quienes junto a jugadores como Xavier Howard, Alan Horns, Bobby McCain y Devante Parker, intentarán ser una sorpresa en una división que al parecer este año estará para cualquiera. New England Patriots Atrás quedaron las épocas dominantes de los Patriotas. La salida de Tom Brady de la organización no augura más que un proceso de reconstrucción del equipo o en el mejor de los casos, para ellos, un par de años de intentar no caer en el barranco de la mediocridad. Pues además de Brady, perdieron piezas como Kyle Bannoy, Jamie Collins o Phillip Orset. Para Nueva Inglaterra será un año de transición. En el draft no tuvieron primera selección y en la segunda ronda tomaron a Kyle Dugger, un safety de la universidad de Leonard Ryan, nada que nos hiciera pensar en que buscan ganar este año. También trajeron al ala defensiva de Michigan llamado Josh Oche y Anthony Jennings, un linebacker exterior de Alabama, por mencionar solo algunos. Vía agencia libre se hicieron de los servicios del receptor Marquise Lee proveniente de los Jaguars, del safety Cody Davis de los Jaguars, de los cargadores el safety Adrian Phillips y un coreback viejo conocido por nosotros, Brian Hoyer, quien llega de los Colts. Los Patriotas tienen el mejor perímetro de la NFL y una defensa sólida. Su verdadero problema será la ofensiva, pues desde mi punto de vista, ni el inexperto Jared Stidham ni el veterano Hoyer tienen los recursos para cargar con el ataque de los Patriotas. Se sabe que Belichick sabe cómo sacarle provecho a los mariscales de campo y con blancos como Marquise Lee, Julian Edelman o Mohamed Sanu podría ser posible, pero este año creo que será mucho más complicado de lo que se piensa. En resumen, el año más complicado para los Pats en mucho tiempo, en el que estoy seguro que pelearán, pues Belichick y Magranials intentarán buscar la forma de hacer funcionar a la ofensiva. Y aunque no serán el peor de la división, el reinado de la división este de la americana, este año pasará a otras manos. La semana 7 en la Inglaterra podría hacer que muchos se pregunten ¿Por qué carajos dejamos ir a Garópolo? Buffalo Bills Semana 13 de la temporada y tocará recibir a quien yo creo será el rival más complicado de esta división, los Bills de Buffalo. Son un equipo muy balanceado. La temporada pasada se metieron a los playoffs con récord de 10 ganados y 6 perdidos, con una de las mejores defensivas de la liga, tanto contra el pase como contra la corrida. De hecho fueron top 5 contra la carrera. A la ofensiva su ataque terrestre dentro de los 10 mejores, pero su ataque aéreo de los peores de la NFL. Para esto se hicieron del receptor Gabriel Davis de TCU Bia Draft y de Isaiah Hodgins, otro receptor del estado de Oregon. Y además trajeron como su contratación espectacular a Stephen Diggs de los vikingos de Minnesota. La defensa se fortaleció también con la llegada de Josh Norman de los Pieles Rojas y con su primer pick en la segunda ronda del draft, el ala defensiva AJ Epenesa de la Universidad de Iowa. Dejaron ir a Frank Gore, pero trajeron piernas frescas con el corredor de la Universidad de Utah, Zach Moss. Pero la clave para el éxito de los Bills dependerá de su coreback, pues en 2019 Josh Allen no fue lo mejor de la liga y dio la impresión de que no está preparado para los momentos importantes. Es por eso que traen en el draft a un joven Jake Fromm, de quien se dice podría ser una joya que se dejó pasar en el draft y un posible robo para los Bills. Así que la batalla por la titularidad en la posición más importante no beneficiará a nadie más que a los propios Bills, a quienes veo este año arrebatándole la división a los Patriotas. Los 49 saldrán favoritos en las apuestas en al menos tres de estos cuatro encuentros. Visitar a los Jets no debería ser un problema aun cuando el equipo se fortaleció. Me parece que aún les quedan muchas líneas por mejorar y veo superior a los 49, aun de visita en este encuentro. Luego recibir a Miami será la bienvenida a la NFL para el señor Tagovailoa. Los delfines tienen un equipo muy joven y de la mano de Brian Flores veo complicado que logren salir con una victoria de la bahía. Este tipo de encuentros son los que San Francisco debe ganar sí o sí con miras a la localía en playoffs. El juego contra los Patriotas no será nada sencillo, pues jamás de los jamases se debe subestimar a una escuadra como Nueva Inglaterra y a Belichick, y con esa defensiva mucho menos. Pero creo que Shanahan en este momento tiene un mejor equipo y el tener a Garófolo de este lado da ese punto de ventaja. Sin duda un juego que no me perderé por nada del mundo. Y para finalizar los Bills, y aquí creo que será el más complicado de esta división. En la semana 13 los equipos ya estaremos entrando en juegos de vida o muerte y los Bills serán un equipo de playoffs peleándole a Nueva Inglaterra la división. Sin embargo, el jugar en casa después de descansar en la semana 11 y visitar Los Ángeles en la 12, que no está nada lejos, serán puntos a favor de los 49. Un juego de mucho desgaste, cerrado y físico. Veremos de qué cuero salen más correas. Una semana más llegamos al final de Canal 49. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. No se les olvide suscribirse al canal e invitar a más Niners a que lo hagan. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo nuevo video. Síganme en redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente. Les mando mucha buena vibra, cuídense mucho, quédense en casa y ya lo saben.